¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy el día se me va a pasar rápido. Primero porque llego media hora tarde a currar a Gordon. Merced, no me cortes las pelotas. Al menos estoy bien en Derlong y voy tan rápido como puedo. Pero digo que hoy el día se me pasará corto porque viene a cenar a Barcelona, que me ha escrito una de las personas que más admiro. 47 años, 47 Ironmans y se llama Juan Craver y nos conocimos en el Ultraman de Hawa. If he can't keep on the ground. Can't stay in one place. ¿Cómo ves ahí hay una cámara, Ida? Sí, 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 ya veo que... ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Pasa, pasa? Qué lindo que sea. ¿Ah, sí? Bueno, os voy a decir, que sois los primeros, aparte de mi novia, a entrar aquí. Ya, 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 ya. Porque me mudé ayer... No, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Me mudé ayer y entonces... No, me estás agotado. No, no, por eso está todo limpio, porque... Sí, si llevara un mes aquí estaría hecho una mierda ya. ¿Me han dicho que has cumplido años? Hoy. Felicidades. Gracias. ¿Cuántos años son? 47. ¿47? Sí. ¿Y cuántos años Ironmans llevas? Y... oficiales van a ser 47 más el 5 de Epic. Entonces, aquí hay sorpresa. Aquí no falla nada y espero que ahora me toque. A ver, tú aquí estás perfecto. Pues venga. ¡Crabeli! ¿Cómo va? La madre que te parió. Bueno, a ver. Primero de todo, 47 años... 47. 47 Ironmans oficiales. Correcto. Pero, claro, la gente pensará, este tío empezó a hacer Ironmans cuando tenía un año. No, 2003. ¿2003? 2003 empecé con el primero, venía de todo un proceso anterior, de fumador, de exceso de peso. ¿Cuánto has llegado a pesar? 80, 82. No, 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 no era tanto. Lo que pasa es que tenía todo en la cara. Esa es la prueba. Cara de torto, ¿no? Sí. Pero, bueno, era eso. Era unos entre 10 y 14 kilos, dependiendo del momento de medición. ¿Y cuántos has llegado a fumar? Si tenía un atado, fumaba un atado. Si tenía dos, fumaba dos. Era lateral de encima. Sí. Y de repente dices, espera, que cambie un poco. Volví a correr, volví a correr cuando no soy uno de mis hijos. Ese año, ese verano, empecé a correr de nuevo, que era lo que me gustaba hacer. Una cosa llegó a la otra. ¿De qué te ha servido todo esto? Uf, cabe la tierra. Cabe la tierra, descargar tensiones. Creo que es un equilibrio que uno logra. Eso soy muy activo, muy impulsivo, muy ansioso. Y esto logra el efecto contrario, ¿no? Todas estas carreras, vos las conoces muy bien, desde la ultradistancia, lo que te requieren es mucha cabeza, saber que la meta está lejos, muy lejos, y que para llegarla van a ocurrir una serie de eventos. La mayoría son imponderables, son impensados y hay que saber manejarlos, ¿sí? Pero nunca quitarse de la mente la meta, sabiendo que está. Y son unos imponderables que normalmente no es que sean buenos al contrario, porque son ojaladas. Climáticos, físicos, porque el cuerpo responde de distintas maneras, el cuerpo acompaña lo que la cabeza dispone. Por eso es ultradistancia, es fijarse la meta, ir hacia allá y afrontar los imponderables tal cual venga. Yo me acuerdo, un tramán de Hawái, ya lo contamos, yo venía con todo del revés y tal, y te pregunto, ¿cómo vas? Me dijiste, mira, no voy muy entrenado, pero ya sabes, esto es 80% mental. Y pensé, coño, si es 80% mental, aún tengo oportunidades. Sí, sí, como dicen, ellos dicen, en una de las charlas que hay el día después, o el cierre, la entrega de premios de Ultramar, que todos pasamos y hablamos, hubo uno muy gracioso que dijo, esto es 90% mental y el otro 10% está en la cabeza. Y es así, es así, es así. Uno se supone que va a estas carreras con cierta preparación física y el resto es todo mental. Y es así, es así, porque los dolores, el cuerpo empieza a pasar factura, a pasar avisos, hasta que llega un momento que nota que uno no hace caso a los avisos, y ¿qué hace? Acompaña. Tengo que apretar mucho de ti, ¿eh, todavía? No, sí, voy a venir. ¿Tú crees que en todos estos años has ido aprendiendo muchas cosas y sigues aprendiendo todavía? Sin duda, uno no para de aprender. Bueno, no sé, así es la vida. Cosas que van ocurriendo en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, en todos los ámbitos. Y el tema, no están, las cosas van a pasar. El asunto es, ¿qué hace uno con esas cosas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo revierte situaciones adversas? Y cómo toma ventaja de las situaciones positivas. Y aplicaste, ¿no? Cosas que has aprendido en carrera a trabajo. Por supuesto, sí, sí, sí. Principalmente, yo hago un paralelismo muy estrecho entre la vida empresarial y el deporte, ¿sí? En una carrera es anotarse, primero para apuntarse para esa carrera. En una empresa podría ser lograr tal nivel de ventas, insertarse en tal o cual mercado. Luego, una vez fijada la meta, ¿qué hay que hacer? Planificar, ¿sí? Uno fija presupuestos, qué recursos va a contar, etc. En la carrera, ¿qué hace? Planificación de los entrenamientos, ¿sí? Y cada tanto uno corre o participa en una competencia tal vez menor. Si uno quiere correr una maratón, corre una media maratón. Ahí, ¿qué hace? Mide, cómo le fue, qué tiene que corregir, qué tiene que modificar. En la empresa pasa lo mismo. Trimestralmente o cuatrimestralmente, uno evalúa los resultados y dice, ok, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Pero, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo lo adapto? Sí, creo que todo. Todo es aplicable y todo uno lo aprende. Y hay una cosa que admiro mucho de ti, que es, yo hago la mitad de cosas que haces tú, pero las tengo que enseñar y venga y he hecho tal y no sé qué. Y no puedo evitarlo. Y intento evitarlo, pero, bueno, también es parte de mi trabajo. Pero aún así, hago un Ultraman, ¡buah! Es la cosa más dura del mundo tal. Tú te haces los Ironmans, los Ultramans, tal, y ahí está la definición de tú. Bueno, sí, he ido, esto es una pasada y lo admiro mucho. Esto se aprende, esto se trabaja. No, eso creo que cada uno, lo que sí es, claro, y también te ha pasado seguro, es que todo lo que uno sufre durante la carrera, o lo que ha sufrido tal vez en entrenamientos, se supera instantáneamente, no cruza el arco, ya en los últimos 100 metros, cuando uno entra ya en el andarivel para llegar a meta, desaparece y el dolor mío me ha pasado. A veces estoy, que no puedo más, me desmayo, cruzo el arco, ¿estás bien? Me dicen, ¿querés? No, estoy bien. ¿Cómo puede ser? Eso es cabeza. Esa es la maldita cabeza, un maldito cuerpo que estaba pasando mala información, haciendo... Bueno, te estaba boicoteando. Estaba boicoteando. Porque uno cruza y es increíble, deja de doblar. Entonces, como uno lo maneja, hay mucha gente que abandona y después se quiere matar, porque entrega chica y dice, ¿yo qué hago? Tomo nota, tomo mucha nota, me quedan muchos años para seguir aprendiendo y espero que en muchas carreras se nos guste. Pero, como es tu cumpleaños, te he traído un par de regalitos. Uno para la cabeza, que la cabeza va sobrado. Yo estoy un poco más gordo que tú, pero aún así creo que te funcionará. Es lo mismo, pero en... Bueno, buenísimo, muchas gracias. Juan, es un super placer y espero que al menos durante 47 años más sigamos. No, sigas no, sigamos. Es lo que me preguntan, ¿cuándo vas a parar? Hay gente que termina el Iron Man con más de 80 años. ¿Por qué no? Mientras me siga gustando, porque también está ahí. Hacerlo por hacerlo, no. Uno le pone el dolor al cuerpo y el sufrimiento porque sabe que lo disfruta. Tenemos nuestro costado más humilde, me parece, ¿no? Cada vez y está hecho un crack y es un placer. Bueno, y ahora nos vamos a hacer. Vamos a hacer ahí, por supuesto, fundamental. Hagamos camaritas por aquí y... A darle candela a las últimas. Esta por aquí... Y la otra, ahí, ahí. Y la otra, hombre. Y la otra, como la nuca. Ah, espera, espera, que aquí ya sabes cómo se acabaron. Sí, así que lo vemos.